Vecinos de la colonia Satélite Sur se quejaron de la empresa Aguas de Saltillo, ya que hace un mes realizaron trabajos de reparación de una teobería y no regresaron a tapar la zanja. Esta se encuentra en la calle Fernando Soler y Agustín Yañez y abarca casi toda la calle. Aproximadamente un mes y pues ya nada más vinieron, recogieron la escombra y ya no volvieron a taparla y eso genera muchos problemas de seguridad con los carros que los dañan y cuando pasan se orillan hacia un lado y han generado pues casi accidentes aquí con los coches de los vecinos. ¿Qué le dice Aguas de Saltillo? Únicamente nos toma el reporte pero no se ha dado seguimiento. Definitivamente porque nada más se fueron y dejaron todo abandonado. Solicitó a Aguas de Saltillo que regresa a pavimentar la zanja con la misma eficiencia que regresa los cobros de consumo y cortes de servicio. Con imágenes de Eduardo Medina para RSCG informó Eduardo Hernández.